Montorio Mi Nicaragua tan dichosa, lo recibe cubirosa, la perla del septentrion Y empieza a inmatacar el bendiciasmado, ese heroico apostolado, que sembró su corazón Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís Viva el que ya sepultado, sigue enamorado de nuestro país Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís Viva el que ya sepultado, sigue enamorado de nuestro país Tenía 38 años cumplidos, cuando el padre Odorico arribó a San Rafael Y dicen los que aguardan esa fecha, que ese día abrió la brecha de su lucha sin cuartel Solo florecieron nuevos templos, sino todo un movimiento de progreso comunal La cuna de la esposa de Sandino, perfumó cada camino, con la flor del Pepeyac Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís Viva el que ya sepultado, sigue enamorado de nuestro país Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís Viva el que ya sepultado, sigue enamorado de nuestro país Un ángel cruza el cielo segoviano, va rasgando con sus manos la guitarra del pinar Y borda con el aura de la brisa, una mística sonrisa de alegría y santidad Ese ángel tan horondo y tan gordito, es el alma de Odorico que nos viene a recordar Que somos y seremos cada día, adalides de la vida, militantes de la paz Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís Viva el que ya sepultado, sigue enamorado de nuestro país Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís Viva el que ya sepultado, sigue enamorado de nuestro país Viva Odorico de Andrea, viva Francisco de Asís Novie de Andrea, viva Antonio de Andrea, viva Francisco de Asís Viva el que ya sepultado, sigue enamorado de nuestro país